Y Antioquia no solo tiene prevista la construcción de las autopistas de la prosperidad, actualmente se adelanta otra iniciativa igual de importante, se trata de la transversal de las Américas que unirá a Urabá con departamentos vecinos y hasta con Panamá. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto se extiende a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. En nuestra geografía paisa, los municipios beneficiados serán los de la región bananera. En esta troncal tenemos turba, apartado, chigorodó, arboletes, hay una parte que está en afirmado y tenemos que reconstruir el pavimento. La transversal de las Américas conectará la zona de Urabá con las autopistas de la prosperidad para mejorar la movilidad. Parte de la iniciativa es unir a Antioquia con la vecina República de Panamá. Bueno, mire, el proyecto sí decía que la idea era comunicarnos directamente con Panamá, ahí hay una propuesta que es el puente de Cacarica, el puente de Cacarica tiene recursos para hacerse, pero entendemos que si pasamos al otro lado de Panamá, hay una gran afectación forestal y tendríamos que como países estar armonizados en que queremos exactamente lo mismo. La transversal de las Américas se desarrolla en una extensión de 706 kilómetros, comprendidos entre las fronteras con Venezuela y Panamá.